¿Qué tal? Bienvenidos a Función Pública en un minuto. Estas son las noticias más recientes. En el índice de transparencia de las entidades del Gobierno Nacional, Función Pública ocupa el cuarto lugar en 367 evaluadas. Consideramos que dado su rol y dada la importancia que tiene en precisamente promover de manera mucho más ágil, sólida y sustentada el trabajo de los funcionarios públicos en nuestro país, es una señal muy positiva. De 100 puntos, la entidad obtuvo 80,41, de acuerdo con los resultados del índice de transparencia de las entidades públicas Vigencia 2015-2016, presentado por la Corporación Transparencia por Colombia. Con el liderazgo del Ministerio de Trabajo y Función Pública, se lanzó el programa Estado Joven. Son cerca de 6.000 cupos para que los estudiantes hagan sus prácticas remuneradas con entidades territoriales y del nivel nacional. Y lo más importante es que van a entrar a trabajar en entidades públicas, con altos directivos de entidades públicas y en proyectos concretos. Función Pública preparó a los siete gestores regionales para darles a conocer el portafolio de servicios, la estrategia de fortalecimiento de capacidades institucionales, conceptos y métodos, entre otros, que serán la base de su trabajo en las regiones Caribe, Centro Oriente, Llano, Eje Cafetero, Pacífico y el Departamento del Chocó. Gobierno Nacional moderniza y flexibiliza la administración del empleo, con la expedición del Decreto 648 de 2017. Más información en nuestra página web. Estamos orgullosos de ser servidores públicos.